Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar el video de los viernes de lectura. Espero que se encuentren muy bien iniciando el fin de semana. Bueno, como ya lo había hecho costumbre al inicio de los videos de lectura, me encantaría dejar unos saluditos con mucho cariño, con mucho amor. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejan tan bellos, tan hermosos. Quiero saludar a, bueno, su usuario dice, soy Terec, mi amor, saludotes, muchas gracias por tus palabras tan bonitas. También quiero saludar a Eli, Eli-XQ-O-L-O, pues así aparece en su usuario. Me encantaría dejarle un saludo, muchísimas gracias por tu apoyo. También quiero saludar a Claudio Golque, saludotes Claudio, gracias por tu apoyo. También un saludo para a Gret Boart, para Joan, no, perdón, perdón, lo voy a leer mal. Saludo para Jonah, Jonah5473, saludos de Jonah para Axel Hernández. También un saludo para Mimi Lara. Mimi Lara me preguntaba que, ¿de qué parte de Michoacán soy? No soy de Michoacán, mi amor, yo soy del estado de Colima. Nací en Tecomán, pero pues actualmente estoy en Manzanillo. Ya tengo aquí 11 añitos, bueno, voy a cumplir 11 añitos el 28 de febrero. También un saludo para Ana Salazar, saludos bella. Y por último, pero no menos importante, para Marco Sortino. Gracias Marco por tus bonitas palabras. Gracias. Traigo un pedacito de chicle de talpa. Este chicle truena mucho. No es que yo lo vaya a hacer a propósito, pero bueno, trataré de moderar el sonido del chicle. Bueno, nos habíamos quedado en la lectura donde Pedro llegaba con un ramo de rosas para dárselo a Tita porque era el primer aniversario como la cocinera oficial después de la muerte de Nacha. Entonces, recuerdan que mamá Elena le dijo que se deshaciera de esas rosas. Vamos a ver qué fue lo que hizo Tita. Mamá Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse de esas rosas. Pedro se dio cuenta de su osadía bastante tarde, pero mamá Elena lanzándole la mirada correspondiente le hizo saber que aún podía reparar el daño causado. Así que, pidiendo una disculpa, salió en busca de Rosaura. Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina las rosas, que en el principio eran de color rosado, se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. Estaban tan hermosas. No era posible tirarlas a la basura. En primera, porque nunca antes había recibido flores. Y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto, escuchó claramente la voz de Nacha, diciéndole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faizanes y en el rancho nunca se había dedicado a criar ese tipo de aves. Lo único que tenía en ese momento eran codornices. O sea que la receta original llevaba faizanes. Así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores. Sin pensarlo más, salió al patio y se dedicó a perseguir codornices. Después de atrapar a seis de ellas, las metió a la cocina y se puso a matarlas. Lo cual no era nada fácil. Después de haberlas cuidado y alimentado por tanto tiempo. Tomando una gran respiración, agarró a la primera y le retorció el pescuezo como había visto a Nacha hacerlo. Pero con tan poca fuerza que la pobre codorniz no murió. Sino que se fue quejándose las primeramente por toda la cocina. Con la cabeza colgando del lado. Esta imagen la horrorizó. Comprendió que no podía ser débil en esto de matarlas. O se hacía con firmeza o solo se causaba un gran dolor. En ese momento pensó en lo bueno que sería tener la fuerza de mamá Elena. Ella mataba así, del tajo, sin piedad. Bueno, aunque pensándolo bien, no. Con ella había hecho una excepción. La había empezado a matar desde niña poco a poco. Y aún no le daba el golpe final. La boda de Pedro con Rosaura la había dejado como a la codorniz con la cabeza y el arma fracturada. Y antes de permitir que la codorniz sintiera los mismos dolores que ella. En un acto de piedad con gran decisión. Prácticamente la mató. Con las demás todo fue más fácil. Solo se trata de imaginar que cada una de las codornices tenían atorado un huevo tibio en el buche. Y que allí piadosamente la liberaba de ese martirio dándoles un buen torsón. Cuando niña muchas veces deseó morir antes de desayunar. El consabio y obligatorio huevo tibio. Mamá Elena la obligaba a comérselo. Ella sentía que el esófago se le cerraba fuerte, muy fuerte, incapaz de poder deludir alimento. Hasta que su madre le propinaba un coscorrón que tenía el efecto milagroso de desatarle el nudo de la garganta. Por la que entonces se deslizaba el huevo sin ningún problema. Ahora se sentía más tranquila. Y los siguientes pasos los realizó con destreza. Tal parecía que era la misma nájala que en el cuerpo de Tita realizaba todas estas actividades. Desplumar las aves en seco, sacarle las vísceras y ponerlas a fríes. Después de desplumadas y vaciadas, las codornizas se les recogen y se le atan las patas para que conserven una posición graciosa. Mientras se ponen a dorar en la mantequilla, espolvoreadas con pimienta y sal al gusto. Es importante que se desplume a la codorniz en seco. Pues el sumergirla en agua hirviendo altera el sabor de la carne. Esto es uno de los innumerables secretos de la cocina que solo se adquieren con la práctica. Como Rosaura no había querido participar de las actividades culinarias. Desde que se quemó las manos en el comal, lógicamente ignoraba este y muchos otros conocimientos gastronómicos. Sin embargo, ¿quién sabe si por querer impresionar a Pedro, su esposo, o por querer establecer una competencia con Tita en sus terrenos? En una ocasión intentó cocinar cuando Tita amablemente quiso darle algunos consejos. Rosaura se molestó enormemente y le pidió que la dejara sola en la cocina. Obviamente el arroz se le batió, la carne se le saló y el postre se le quemó. Nadie en la mesa se atrevió a mostrar ningún gesto de desagrado. Pues mamá Elena, a manera de sugerencia, había comentado. Es la primera vez que Rosaura cocina y opinó que no lo hizo tan mal. ¿Qué opina usted, Pedro? Pedro, haciendo un soberano esfuerzo, respondió sin ánimos de lastimar a su esposa. No. Para ser la primera vez, no está tan mal. Por supuesto, esa tarde toda la familia enfermó del estómago. Fue una verdadera tragedia. Claro, que no tanta como la que sucedió en el rancho ese día. La fusión de la sangre de Tita con los pétalos de la rosa que Pedro le había regalado, resultó ser de lo más explosiva. Cuando se sentaron a la mesa, había un ambiente ligeramente tenso, pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornices. Pedro, no contento con haber provocado los celos de su esposa, sin poder contener al saborear el primer bocado del platillo, exclamó, cerrando los ojos con verdadera lujuria. Este es un placer de los dioses. A Melina, aunque reconocía que se trataba de un guiso verdaderamente exquisito, molesta por el comentario, dijo, tiene demasiada sal. Rosaura, pretextando náuseas y mareos, no pudo comer más que tres bocados. En cambio, a Gertrudis algo raro le pasó. Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto frutisíaco, pues empezó a sentir que en un intenso calor le invadían las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en la silla. Empezó a sudar y a imaginar que se sentiría al ir sentada en el lomo de un caballo, abrazada por un villista. Uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amanecer este peligro, el certidumbre a vida y a muerte. Ella iba al mercado en compañía de Chencha, la sirvienta. Cuando lo vio entrar por la calle principal de Piedras Negras, venía al frente de todos, obviamente capitaneando a la tropa. Sus miradas se encontraron y lo que vio en los ojos de él la hizo temblar. Vio muchas cosas juntas al fuego, deseando la compañía de una mujer a la cual pudiera besar, una mujer a la que pudiera abrazar, una mujer como ella. Sacó su pañuelo y trató, junto con el sudor, se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos. Pero era inútil, algo extraño le pasaba. Trató de buscar apoyo en Tita. Ella estaba ausente, su cuerpo estaba sobre la silla sentado, y muy correctamente, por cierto, pero no había ningún signo de vida en sus ojos. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación, en el que Tita era la emisora. Pedro, el receptor y Gertrudis, la afortunada en quien se sintetizaba este singular relación sexual a través de la comida, pero no pudo resistencia, la dejó entrar hasta el último rincón de su ser, sin poder quitarse de la vista el uno del otro. Y le dijo, nunca había probado algo tan exquisito, muchas gracias. Es que verdaderamente ese platillo es delicioso. Las rosas le proporcionan un sabor de lo más refinado. El aroma de la esencia de las rosas es tan penetrante que el molcajete que se utilizaba para moler los pétalos quedaba invernado por varios días. La encargada de lavarlo junto con los demás trastes que se utilizaron, se utilizaban en la cocina, era Gertrudis. Esta labor la realizaba después de comer en el patio, pues aprovechaba para echar a los animales la comida que había quedado en las ollas. Además, como los trastes de cocina eran tan grandes, los lavaba mejor en el fregadero. Pero el día de las codornices no lo hizo. Le pidió de favor a Tita que lo hiciera por ella. Gertrudis realmente se sentía indispuesta. Sudaba bastante por todo el cuerpo. Las gotas le brotaban, eran de color rosado y tenían un agradable y penetrante olor a rosas. Sintió una imperiosa necesidad de darse un baño y corrió a prepararlo. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Bueno, el día de hoy se darán cuenta que van a estar dos videos en el día de hoy para las personitas que pues no gustan mucho de escuchar la lectura. Bueno, pues tengan la otra opción, el otro video. Espero que les guste. Y bueno, espero también que no me le vayan a poner problema al otro video porque si no, bueno, me quedaría con este nada más. En lo que revisan el otro. Espero que tengan una excelente noche y dulces sueños. Bye. Bye. Bye.